Gracias por llamar. Walter, bueno, en orden, ¿qué fue lo que dejó el discurso del Intendente esta sesión inaugural? Bueno, en principio atípica por la situación de pandemia actual, en función de la presencia solo de los concejales y de los medios, sin públicos, sin funcionarios. Y la sensación es que fue una apertura distinta, no solamente por la pandemia, sino por el clima distendido y relajado. Y creo que todo pasó en la normalidad, sin ningún tipo de inconvenientes. Creo que el discurso del Intendente fue esta vez más centrado a la acción de lo que tiene pensado, un poco de lo que hizo durante el año pasado, descripción de la situación, de cómo salió o cómo se afrontó a través del municipio todo este esquema nuevo. Y bueno, lo más interesante, porque uno ya sobre lo que pasó poco puede hacer, pero lo más interesante, o por lo menos lo que a mí siempre me atrae de este tipo de apertura, es la proyección de la idea a futuro, ¿no? Y en ese punto creo que me alegra, digamos, la energía para seguir proyectando cosas y siempre avanzando sobre, sobre todo el tema obra, ¿no?, que es lo que después queda. Los años juzgan después lo que cada Intendente dejó en obra, ¿no? Más allá de las particularidades de las situaciones políticas o de las cuestiones personales, creo que la obra que queda es lo que en definitiva a la gente le mejora la vida y lo que trae los mejores recuerdos de aquellos que pasaron en lugares de decisión, como en este caso el Intendente, y lo que dejan, ¿no? Uno, yo, con los años, dice, cuando hablan de la Terminal, dice, la Terminal la hizo Bruno Landa, perdón, Julián Landa, Pablo Julián Landa. Y queda eso, ¿no? Y después la anécdota de si Landa fue un Intendente, personalmente no lo conocí, pero quiero decir, lo que queda es la obra y eso es irrefutable, ¿no? Y creo que el hecho de, después de tantos años, tener energía para proyectar un montón de obras nuevas, realmente me parece muy bueno. Walter, bueno, después de lo que fue este discurso en el que se centró prácticamente todo en obras, como decías, más allá de por ahí las deudas de las que siempre venimos hablando, pendientes como agua, cloacas, o tal vez otras cuestiones que no son obras, pero también son necesarias, como seguridad y demás, hubo, bueno, una observación desde la oposición, digo, es un lugar que durante mucho tiempo te tocó estar, hoy junto al oficialismo, ¿entendés que la no referencia a determinadas otras cuestiones que no tienen que ver con obra, tienen que ver con el contexto, con una forma diferente de comunicar? Mira, yo en principio creo que el intendente normalmente se toma más tiempo para hacer la apertura, ¿no? Este año venía un poco con la idea de hacerlo más limitado, yo creo que como buen político uno siempre debe resaltar los logros y tratar de minimizar los errores, no quiere decir eso que no se reconozcan, creo que ha reconocido algunos errores o situaciones que podrían haberse manejado de otra manera, lógicamente que en la acción de un campo tan amplio como es manejar un distrito con la problemática normal que pasa en la vida y anormal por la situación de pandemia, seguramente hay situaciones que no es que pasen al segundo plano, pero que por ahí se hayan, digo, no sé si descuidado o no atendido bien en función de priorizar otras cuestiones, ¿no? Yo creo que por ahí si no hubiera, digamos, si se hubiera volcado toda la voluntad, por decir un ejemplo, al tema, no sé, tránsito, por decir algo, probablemente podría haber, no ha habido ningún accidente y se hubiera disparado el problema de la pandemia por otro lado, o sea, lo que quiero decir es que cuando los recursos son limitados uno debe fijar prioridades y después la sociedad juzgará si las prioridades que fija en este caso el internet o el gobernante fueron las adecuadas o no, ¿no? Por eso digo que la historia siempre juzga cuando uno voica su voluntad o su esfuerzo a algunas áreas determinadas, para algunos esas áreas son fundamentales y para otros otras áreas son fundamentales. Y ahí está el juego de la elección, de quién me representa mejor, quién hace lo que yo haría, y en ese sentido creo que es irrefutable que el hecho de estar cuatro mandatos implica que la gente le continúa depositando confianza y, bueno, en tanto y en cuanto los logros superen a los errores, la población seguirá decidiendo de una manera determinada, ¿no? Walter, hubo después sesión ordinaria, contanos qué fue lo que dejó esta primer sesión ordinaria de este periodo 2021. Bueno, como bien decís, después de la apertura del lunes, el martes tuvimos la primera ordinaria y ahora el 31, que creo que cae miércoles. Sí. También sería la segunda de marzo. Bueno, la verdad que la primera fue una sesión muy tranquila, donde se sacaron algunos expedientes con dictámenes que necesitaban urgencias porque son convenios o porque cuestiones que deben resolverse para no trabar el engranaje del Ejecutivo. Y hubo algunos proyectos, más allá que algunos se rechazaron y otros se aprobaron. Bueno, básicamente creo que la sesión fue tranquila, solamente se plantea, digamos, la discusión más importante. No hubo ningún tipo de situación que lamentar en cuanto a la manera de defender o no el proyecto que presentó Cambiemos, que tenía que ver con una... junto por el cambio, perdón, se llama lo que ahora. Con una adhesión a un proyecto que presenta el diputado Robelo, que tiene que ver con la visión que tiene junto por el cambio sobre la situación de vacunación. Y más allá de las posturas, creo que la cosa del debate fue hecho con altura y con firmeza en cuanto a lo que cada uno piensa de cómo se está tomando la situación de la vacunación. Los demás temas, algunos se aprobaron y otros con rechazo, con un fundamento. Pero, repito, la jornada fue tranquila y esperemos que el año sea así, ¿no? Más allá que es un año electoral, pero debemos estar a la altura y dar un debate firme en cuanto a las convicciones y, de algún modo, como decía, con altura por la función del cargo que tenemos, ¿no? Y que representamos a votantes y que ellos mínimamente se merecen el respeto mutuo, ¿no? Walter, te agradecemos muchísimo por la información. Estaremos en contacto seguramente para ir conociendo el trabajo del bloque y del cuerpo en general. Como siempre, a disposición y el agradecido soy yo por darme la oportunidad de salir al aire. A disposición como siempre. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Walter Castiglia es concejal del Frente de Todos, es vicepresidente del cuerpo, hablando de lo que dejó el discurso del intendente municipal, priorizó la salud, la obra pública por encima del resto de las cuestiones y decía, los políticos deben, digamos, generalmente referirse a las cosas que se hacen bien y minimizar las que se hacen mal. Bueno, también hizo un resumen de lo que fue la primera sesión ordinaria del periodo 2021.